Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Yo espero que bien hoy en este nuevo vídeo les traigo un top de animatrónicos que no dan miedo. Y bueno se preguntarán en qué sentido lo digo. Pues lo digo con el sentido de que su Jumskars no dan miedo y son como el hazme reír en los FNAFs ya que esta saga se caracteriza por ser de miedo y también por el diseño de algunos. Bueno sin más preángulos empecemos con este increíble vídeo. ¡Suscríbete al canal! En el primer puesto se encuentra a Golden Freddy ya que de por si su diseño es algo misterioso pero es que le preguntarán. ¿Por qué digo que no da mucho miedo? Simple, porque solamente aparecerá sentado en tu oficina delante tuyo para luego que salga una pantalla con la cara de Golden Freddy acercada a la pantalla y con el sonido del Jumskar con sonido grave. Aquí les muestro un fragmento. ¿Ya vieron este Jumskar en Oga? Ni tantito de miedo como que da un poco de risa en mi opinión. Así es, estoy hablando de este maldito mocoso Balloon Boy, para empezar porque lo pongo aquí. Es porque para empezar en ni da susto solamente sirve para molestar ya que este pinche niño me coloqué hará es quitarte las pilas de la linterna y se pondrá enfrente tuyo a burlarse de ti y ya ni siquiera da miedo y no tiene ni su Jumskar y además su diseño es solamente una cara de un niño gordo y burlón y en serio cada vez que escuchó que me hace perder una noche, me dan ganas de darle un puñetazo en la cara, solo miren que molesto es. Creo que ya. ¡No! Creo que ya. ¡No! Voy a perder, 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 voy a perder. ¡No! 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 ¡No, ya! ¡Hijo de tu puta madre! En el puesto 3 se encuentra Foxy, si ya sé que Foxy es de los animatrónicos más amados por el fandom pero está aquí porque su diseño diría que da algo más de miedo que los animatrónicos anteriores, pero está aquí porque su Jumskar es una mierda ya que no te asusta y ni te hace gritar solo, te hace enojar cuando este te hace perder y además en lugar de asustar parece que te va a saludar porque solo se asoma y empieza a gritar, pero se justifica porque Scott Cawthon estaba en un viaje en avión y hizo el Jumskar de Foxy en portátil pero aún así lo pongo en el vídeo aquí un fragmento. Y en el cuarto puesto de este vídeo se encuentra Springtrap o también conocido como William Mavton, este es el protagonista de FNAF 3, bueno en primera el diseño de Springtrap, si da algo de miedo pero es que la fijación no es así mucho por el diseño sino más bien por el Jumskar porque el Jumskar ni siquiera da nada pero nada de miedo porque aunque escuches a Springtrap en las ventilaciones o que te está viendo desde la puerta no da ni miedo más bien nervios de perder, pero es que su Jumskar no mete susto solo se ve que se acerca a ti y ya miren un fragmento para que vean a lo que me refiero. Y en el puesto número 5 voy a poner a los animatrónicos de un juego de FNAF que no da ni miedo aunque a simple vista se vea que de miedo y hablo nada más y más ni menos que de... Así es estoy hablando de todos los animatrónicos de la ultimate custom night es que en serio a quien carajos le va a asustar o sentir miedo a la hora de jugar este juego si bien el juego se basa más como en la estrategia y ser preciso en algunos momentos pero es un buen FNAF, pero es que los animatrónicos no dan miedo solo juzguen por ustedes mismos. nada más no 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 ni no no Ya ven es que solamente son algunas imágenes del animatrónicos moviéndose como locos y sacudiéndose, bueno gente eso ha sido todo por hoy, denle like y suscribanse, chao.